Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Escuela de Estudios Generales para compartir un tema muy interesante sobre la salud ocupacional, de qué se trata, qué riesgos existen, cómo se previenen y cómo podemos aplicar sus principios, no solo en el trabajo, sino también en la casa. Para eso, para compartir esta información, está con nosotros la ingeniera en seguridad laboral e higiene ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica, consultora en seguridad ocupacional con más de nueve años de experiencia en áreas de la industria y la construcción, la ingeniera Miriam Zamora. Bienvenida Miriam y gracias por acompañarnos. Un placer Fabiola, súper encantada de estar aquí. Bueno, y entremos en materia de una vez, ¿de qué se trata la salud ocupacional? Cuando escuchamos el término, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a nivel general y un poco teórico, podemos decir que la salud ocupacional es una rama interdisciplinaria, que su objetivo es analizar las condiciones del trabajo, infraestructura, materiales, mobiliario y poderlo fusionar con las características de cada uno de los seres humanos o colaboradores. Como todos somos tan diversos, es ahí donde entra el arte de cómo acondiciono mi infraestructura o mi espacio de trabajo a las características o capacidades humanas de cada uno de los colaboradores. ¿Y la salud ocupacional tiene áreas? ¿Se divide? Bueno, ya dijiste que es interdisciplinaria, pero ¿qué áreas específicas tiene? Eso es muy importante. No solo se enfoca, a veces hablamos de salud ocupacional y lo asociamos a algunos elementos específicos. Algunos hablan de seguridad ocupacional o no tener accidentes y va un poquito por ahí. Final de cuentas, el objetivo es evitar que tengamos accidentes o enfermedades laborales. Y para eso se apoyan un montón de ramas. Entre ellas pueden haber temas de seguridad industrial, específicamente enfocado a la industria, a procesos, un poco más a la parte operativa. Puede ser también en la parte de construcción, que es todos los procesos constructivos y el poder levantar alguna edificación o una infraestructura. Toma en cuenta factores de higiene que ahí relaciona el ambiente físico, químico, radiaciones, iluminación. También se vincula con aspectos de medicina del trabajo. Si tenemos alguna, estamos predispuestos a algún tipo de enfermedades que podrían afectarse o potencializarse si tenemos alguna condición que no sea la más favorable. También analiza aspectos de riesgos de incendios, riesgos eléctricos, toxicología, que es un poquito cómo se podría comportar una sustancia química o alguna gente en el ambiente en mi organismo. Realmente es muy, muy amplio y por eso es que hablamos de que es una serie de profesionales que se pueden, que trabajan de forma en conjunto para poder prevenir accidentes o enfermedades. Por lo general, cuando tendemos a escuchar el término de salud ocupacional está muy vinculado a riesgos, a prevención, que es como su fuerte, el músculo de la salud ocupacional, pero también a veces quizás se subestima un poco la parte psicosocial que también se incorpora. Por supuesto, y es un tema muy nuevo. Inclusive hace algunos meses ya se establece todos los factores psicosociales como una enfermedad laboral y cuando hablamos de factores psicosociales es estrés, carga de trabajo o muchas veces, podría sonar como irónico, pero poca carga de trabajo. Si nosotros tenemos ciertas competencias o capacidades o nos sentimos con la condición de poder realizar algún trabajo y nos pueden hacer algo que quizás no nos genere tanto esfuerzo, nos puede generar también algún tipo de aspecto que me afecte el factor psicosocial, como puntualmente lo definiríamos, y me genere algún tipo de disconfort. Entonces, los factores psicosociales son, por ser un factor, yo no lo puedo necesariamente medir. Es un tema mucho de susceptibilidad y de condiciones personales, pero tiende a tener muchísimo impacto también en la parte laboral. ¿Cuál es la función propiamente del especialista en salud ocupacional y a partir de qué momento, bueno, esa sería una segunda pregunta, se interviene? Claro. Voy a empezar con la segunda pregunta para ubicarles un poquito en el contexto. Pues a nivel mundial, si hay toda una rama de profesionales en seguridad, si lo aterrizamos aquí en Costa Rica, si hay reglamentos que hace pocos meses se han estado actualizando, por suerte, y estipulan que cuando tengamos cierta cantidad de trabajadores, yo debo tener un profesional que viene a ser un asesor en la organización, ya sea inclusive centros educativos, industrias, procesos constructivos, cualquier tipo de sitio de trabajo debe tener a una persona de salud ocupacional, más o menos si tenemos 50 colaboradores. Ya yo tengo que tener ese asesor. ¿Y cuál va a ser su objetivo? Analizar, hacer una identificación de peligros y riesgos, como bien lo mencionabas, y estos vienen a ser aquellos elementos que podrían generarme un accidente o una enfermedad. Entonces, este especialista analiza mis condiciones de trabajo, hace la identificación de peligros y riesgos y los cuantifica. Dice, estos que tengo aquí, por ejemplo, exposición a ruido, es crítico. Entonces, tenemos que tomar alguna medida. Analiza las condiciones de trabajo y dice, bueno, aquí tenemos poca iluminación o mucha iluminación, tenemos que tomar medidas, y ese ha sido donde empezamos a generar programas dentro de nuestro entorno de trabajo o hasta en el hogar, para poder evitar algún tipo de consecuencia, que puede darse en un corto plazo, en un mediano plazo o en un largo plazo. Muy interesante. Bueno, y yo creo que para continuar con este tema, es momento de hacer una primera pausa. Necesitamos que se quede ahí con nosotros y ya regresamos en el momento. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, conversando acerca de la salud ocupacional y para ello nos acompaña la ingeniera en seguridad laboral, ingeniería ambiental, Miriam Zamora. Bueno, ¿cuáles son, Miriam, las situaciones de riesgo con las que se frecuentan o con las que se enfrentan más a menudo ustedes como profesionales en esta área? Claro, bueno, eso es muy relativo de acuerdo al sitio que estemos analizando y va muy vinculado también al lugar donde esté el emplazamiento que estemos analizando, si hay presencia o no de sustancias químicas, qué nivel de peligrosidad podrían tener. Como hablábamos anteriormente, se hace una identificación de peligros y riesgos y con base en todo ese diagnóstico establecemos hacia dónde trabajar. Entonces, ¿qué podríamos encontrarnos? Siempre vamos a tener condiciones de ruido, ruido de impacto, ruido continuo. Inclusive hasta en oficinas, aunque no se superen los niveles de presión sonora que establece a nivel legal, solamente el tener computadoras, estar aquí digitando una impresora que esté constantemente imprimiendo, un teléfono que esté periódicamente sonando, nos puede generar cierta distorsión. Entonces, podemos tener ruido, iluminación, hasta la misma radiación solar, problemas de ventilación, ya sea por ventilación natural o ventilación forzada, condiciones de la infraestructura que esté vinculado con pasillos, condiciones de las instalaciones eléctricas, la misma carga de fuego que podría generarnos algún riesgo de incendio. Entonces, son como los principales o los más comunes factores de ruido que podríamos tener. Sí, me parece que está muy lleno de detalles, pero ahora me surge la pregunta, ¿lo mismo es accidente laboral que enfermedad laboral? Bueno, eso es muy, muy importante. Como te comentaba al principio, el objetivo de la seguridad ocupacional es evitar accidentes o enfermedades. Ambas se pueden ocasionar por todos estos factores de ruido que podríamos identificar, pero ¿cuál es la principal diferencia? Cuando hablamos de una enfermedad laboral, se relaciona con condiciones o alguna patología interna que tenga mi organismo que haga que yo no tenga la misma capacidad. Por ejemplo, algo muy, muy puntual. Si yo estoy haciendo un trabajo donde no tengo necesariamente una iluminación adecuada, mi capacidad ocular puede ser que se esfuerce un poquito más o que tenga que arrugar la frente, que son como las principales características que empezamos a ver, y al tiempo puedo tener alguna fatiga o tener alguna pérdida de mi capacidad. Entonces ya tengo que empezar a utilizar lentes o incrementar la iluminación. Entonces, cuando ya yo tengo alguna pérdida de mis capacidades humanas o alguna condición patológica, que sería por definición lo que podría variar, eso sería una enfermedad laboral, algo que yo no voy a necesariamente recuperar. Si hago movimientos repetitivos, sobre esfuerzos, podría hacerse alguna hernia, alguna lesión a nivel lumbar, etc., eso serían enfermedades laborales. Y un accidente sería algún problema que tenga mi cuerpo, ya sea temporal o permanente también, por causa de mi trabajo. Alguna herida, una lesión, alguna amputación que haga que yo ya no tenga la misma capacidad. Normalmente mis enfermedades se relacionan con agentes, gases, vapores, materia particulada. Y la parte de accidente como algo un poco más mecánico, alguna herida, algún corte, alguna lesión. Cuando hablamos, digamos, cuando estamos frente a un accidente o a una condición X, ¿verdad?, ya analizada, ¿ustedes están en la posibilidad de determinar si la persona requiere un cambio en su puesto de trabajo? Claro. Lo principal, el objetivo de nosotros como profesionales es poder identificar esas condiciones y prevenirlas. Entonces, si ya por tu puesto de trabajo y las condiciones en las cuales te desarrollas día a día, se generó algún problema o alguna situación particular, pues ya eso es el mejor indicador para decir no atendimos a tiempo la situación y ya tenemos algún problema. La seguridad no es solamente ausencia de una enfermedad, sino es que yo esté con ese equilibrio físico, mental, emocional. Entonces, por eso es que trabajamos de manera preventiva. Si nosotros analizábamos tus capacidades humanas y el entorno en el cual te desarrollas, deberíamos identificar de manera asertiva cuáles son las modificaciones que deberíamos hacer. Si no las hacemos de manera oportuna, es posible que se manifieste alguna lesión o alguna enfermedad. Vieras que me surgen dos preguntas. Primero, lo que tiene que ver o lo que tendría que incluirse en un plan de acción o un plan de riesgos en términos de salud ocupacional. Y la otra es si esto obedece a una ley de la República, porque habrá patronos que podrán tener 50 empleados o más y un poco evadiendo este tipo de análisis. Entonces, sometiendo a… uno lo ve en las noticias, en términos de accidentes laborales. Dice, sometiendo a sus empleados o a sus colaboradores a condiciones muy adversas a su salud y sin embargo… Y al margen de la ley, correcto. Sí, teóricamente cuando tenemos algún permiso de funcionamiento, ya sea por primera vez o una renovación, la ley establece con el apoyo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, planes de salud ocupacional, planes de emergencia y planes de manejo de desechos. Estos documentos son una manera formal de hacer mi diagnóstico. Y aquí te respondo a la parte de qué contenidos debería tener. Principalmente el plan de salud ocupacional inicia con un diagnóstico de todas las condiciones que tengo, factores internos o factores externos que podrían estar en cada uno de los puestos de trabajo. Por eso tengo que tener muy claro cuáles son los procesos que lleva a cabo la organización, cuáles son los perfiles en los cuales ellos requieren para poder ejecutar sus labores y analizar todos los riesgos que están implícitos en cada una de esas actividades o tareas. Una vez que los he definido, priorizo, porque el patrono no puede decir, no tengo ni presupuesto, ni recursos humanos o materiales para poder trabajar sobre todos. Entonces priorizo, ¿qué es lo más crítico? Y aquí es donde la parte del profesional empieza a orientar, a decir, bueno, aquí se exponen más personas, entonces trabajemos sobre estos factores o este factor de riesgo podría generarme una consecuencia muy grave, que sería una amputación o una muerte eventualmente o alguna enfermedad laboral, entonces trabajemos sobre eso. Una vez que priorizamos ya generamos medidas preventivas, correctivas o de mitigación. Entonces por ahí va un poquito el contenido de la parte de salud. En la parte de emergencias es fundamental analizar toda la infraestructura y ver cuál es la carga de fuego, porque lo que evitamos es poder tener un conato de incendio, que ya sea por instalaciones eléctricas o también por todas las condiciones de la edificación o cómo estamos preparados para una situación de emergencia. Es un país completamente sísmico, entonces un sismo, un terremoto. Ahora el nuevo factor que tenemos que es los vapores o todo el tema de la ceniza, la gente asmática es sumamente vulnerable a estos elementos y antes no los teníamos visualizados. Y todo lo que hablamos de los simulacros de evacuación o algún accidente que pudiésemos tener. Entonces ese es básicamente el contenido. Esto lleva un tiempo poder hacer todo este análisis y son documentos vivos. Hoy muchas veces en una organización tenemos aquí una oficina y mañana son puros cubículos. O luego sí suele ser un taller. Entonces sí necesitamos estarle dando esa retroalimentación a la documentación. Y bueno, este es el momento para hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos en Vivir Mejor. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de educación física, trabajo en la unidad de promoción de la salud. Hoy vamos a ver unos ejercicios específicos con las bandas. Al empezar a trabajar con las bandas, lo primero que tenemos que saber es que tienen diferentes colores. Entre más oscuro sea, es más difícil el trabajo, es más fuerte la resistencia. Y entre más claro sea, es más fácil trabajarlo. El primer ejercicio que vamos a ver hoy es de pres de pecho. Vamos a trabajar la parte pectoral. Siempre que trabajamos un músculo agonista, tenemos que trabajar un músculo antagonista. Entonces vamos a trabajar primero la parte pectoral y después la parte de espalda. Primer ejercicio, van a agarrar la banda de esta manera. Debo pulgar va por debajo, lo pasan por detrás de su cuerpo, pasa un codo por encima y luego el otro codo. Luego el movimiento que van a hacer es hacia el frente. Las muñecas no están ni hacia arriba ni hacia abajo, sino rectas. Y cuando va para atrás está en 90 grados. Cuando va a hacer el esfuerzo, bota el aire. Y cuando viene para atrás, toma aire. Ok, botamos aire. Toma aire. Este ejercicio lo podemos hacer unas repeticiones de 3 a 15, de 3 a 20 repeticiones. El segundo ejercicio que vamos a ver es para trabajar la parte de la espalda. Vamos a simular como el ejercicio del remo. Lo que vamos a hacer es que lo podemos hacer con un poste o con la ayuda de otra persona. La persona agarra la banda. Yo en este caso voy a hacer de poste. Y el primer ejercicio es los codos pegados cerca del cuerpo. Recuerden que cuando hacen el esfuerzo, botan el aire. Y cuando están recuperando, toman aire. Este ejercicio igual lo podemos hacer 3 series de 15 repeticiones a 3 series a 20 repeticiones. Aquí es muy importante que las muñecas estén rectas, que no se flexionen. Y las piernas pueden estar semiflexionadas. Muy bien. El segundo ejercicio que vamos a hacer es casi que lo mismo, pero vamos a subir el codo. Y los brazos van hacia atrás igual. Siempre los brazos arriba. Y extiende completamente hacia mí. Entonces viene para acá, viene para acá, los brazos para acá. Extiende. Eso. Y excelente. Igual aquí podemos hacer 3 series de 15 a 20 repeticiones. Recuerden que los resultados en salud y físicos se van mostrando poco a poco. Sean pacientes y constantes. Nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros en su telerevista de salud, Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la salud ocupacional con la ingeniera Miriam Zamora. Ella es consultora en seguridad ocupacional con más de 9 años de experiencia en áreas de la industria y el comercio. Miriam, se nos quedaba del bloque anterior la parte legal de la que hablamos. Y también quisiera que me conversaras un poco en términos de productividad. O sea, ¿qué genera el tener un plan de salud en términos de productividad, de mayor bienestar? Yo sé que hay más, pero ¿qué más? Claro. Bueno, para ser muy puntual el tema legal a nivel nacional, sí tenemos reglamentos, decretos que solicitan que el patrono haga un análisis de las condiciones de trabajo y aplique las medidas que correspondan. Como así te lo digo, es tan amplio y tan abierto, es donde se ocupa un asesor o un profesional que venga a establecer y a ponerles nombres y señas y caracterice esas condiciones. Entonces, sí tenemos varios artículos en el Código de Trabajo, en el Reglamento de Higiene, en el Trabajo. De forma colateral también están las normas técnicas de prevención, que las establece INTECO. Entonces, esas son normas que cada patrono puede asumir de manera voluntaria, pero ya son más específicas. Entonces, sí tenemos, de cierta manera, bastante legislación que nos apoye técnicamente o de manera regulatoria estos temas. Entonces, podría decirte que un patrono no debería estar al margen de la ley. Y con respecto un poco a los beneficios, pues sí es muy difícil, quizás a algún empresario le guste ponerle números y generar, bueno, ¿qué gano yo con esto? En seguridad no logramos ver esa inversión, no logramos ver como un retorno. Simplemente estamos invirtiendo en nuestras condiciones de trabajo para evitar alguna consecuencia mayor. Hay temas, como lo mencionabas al principio, de factores psicosociales. Nosotros pasamos el 70% de nuestra vida trabajando. Y esto implica que nuestros colaboradores, que nuestros compañeros de trabajo, son a veces hasta más compañeros de vida que nuestra misma familia. Y qué lamentable es esa información. Entonces, imagínate lo que es que hoy estemos trabajando y de un momento a otro estés en tu casa con alguna enfermedad o alguna pérdida temporal o inclusive con algún fallecimiento. Entonces, como pudo haber sido un colaborador, pudo haber sido yo, pudo haber sido mi compañero de la par. Entonces, eso tiene muchísimas implicaciones legales y sobre todo económicas. Entonces, toda la parte de salud y seguridad lo que busca es evitar que esa consecuencia sea mayor. Los accidentes siempre los vamos a tener. O sea, no podemos caminar todos con una burbujita inmunes al contexto. Pero sí, con buenas prácticas, con buenas disposiciones, podemos evitar que esa consecuencia sea mayor. Entonces, no podemos cuantificarlo. Hay temas que van mucho más allá. Cuando vemos un accidente, podemos hacer un poquito la comparación con un iceberg. Arriba solamente vemos el accidente, pero debajo hay un montón de elementos que se asocian. Entonces, tenemos costos directos, que es todo lo que se vincula con mi póliza, lo que podría garantizarme el costo de ese accidente. Y todo lo que está abajo, lo que no podemos medir. Una pérdida de la imagen corporativa, toda la afectación en la producción, cambios en la infraestructura y toda la inversión que va a tener que hacer una empresa inmediatamente porque tuvimos un accidente. Si vamos planificándolo paulatinamente, entonces el esfuerzo va a ser distinto y también vamos a generar la cultura. Y eso va desde el trabajo hasta el hogar, porque muchas veces tenemos condiciones en nuestro trabajo que también hacemos en el hogar. ¿Cuántas personas hacen reparaciones o inclusive están enfermos pero están en la casa y trabaje que trabaje? Entonces, tiene que ser algo integral y sobre todo tener la misma intención en nuestra casa, en otros lugares, en nuestro mismo entorno de trabajo. Sí, a la larga la inversión incluso está menos costosa que lo que signifique luego un accidente o algo a nivel de empresa mayor, un incendio. Correcto, y eso sí se puede medir. Mira, hablamos de que a veces más del 50% o el 70% de lo que me costó un accidente, o sea, mi costo directo va a ser 50, 70 veces más mi costo indirecto. Y es ahí donde es como un poco complejo explicarle a la gente cosas intangibles, decirle, bueno, invierta 100 para que no gaste un millón, por ejemplo. Es ahí donde es el gran reto de todos nosotros los profesionales. Así es, bueno, te cuento que como este programa es tan rápido y como ya nos queda muy poquito tiempo, miren, rápidamente recomendaciones y cómo traducir esto de la salud ocupacional, que uno se imagina que puede ser solo en los lugares de trabajo, a mi casa, a la casa, y yo ahí en mi dimensión hogar. Claro, eso es muy importante y lo que platicábamos, pues, hablemos del tema de limpieza. Tengo sustancias químicas, cloros, algunos solventes, algunas sustancias para el piso. Siempre tenemos que leer las instrucciones, ahí me va a decir, utilice guantes de tal tipo, utilice protección visual, unas salpicaduras muy diferentes. A veces tendemos a abrir alguna bolsita de cloro con los dientes y puedo tener muchísimas lesiones. Lo que hablábamos es un poquito de buenas prácticas. Entonces, con sustancias químicas, revisar qué equipo de seguridad tengo que utilizar y sobre todo bajo qué recipientes tengo que colocarlos. A veces utilizo una botella de Coca-Cola o una botella de agua y no sé qué es la sustancia que tengo adentro. Algo muy importante con la parte de emergencias, no siempre tenemos un protocolo a nivel de familia, decir, bueno, si hay un sismo y estamos fuera de la casa, ¿dónde nos vemos? ¿Cómo nos comunicamos? Llegamos, ponemos las llaves en cualquier lugar y si tenemos que salir de emergencia, ¿dónde pusimos las llaves? Tengo cinco llaves, no sé si una es de un color o de otro, o cuál es la del portón, la de la puerta. Vivimos tan encerrados, de verdad, que en una situación de emergencia no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, tener esos protocolos establecidos es importante para hacer mi evacuación o conservar la seguridad de nuestra familia lo más pronto posible. ¿Qué más podríamos establecer? Definimos quizás los baños como un espacio confinado. Tenemos una puerta, una salida, limpiamos con cloro, dejamos todos los vapores, estamos ahí trabajando y cuántos accidentes hemos tenido. Entonces, es esas buenas prácticas que deberíamos establecer. Reparaciones de instalaciones eléctricas. Yo creo que no en todas las casas tenemos un electricista, ¿verdad? Para estar a uno ahí subiendo y bajando los breakers y demás. Entonces, son cuestiones de mejor buscar profesionales para hacer algún tipo de mantenimiento o reparación en el hogar. Y revisar sobre todo las instalaciones eléctricas. A veces prendemos la ducha y se empieza a disparar el breaker y nada más vamos y lo encendemos. Y eso son alarmitas de que hay algo que no está funcionando de la manera correcta. Definitivamente, este es otro programa, el tema de la seguridad en el hogar. Claro. Y bueno, agradecerte, Miriam, el ratito y el espacio de acompañarnos con este tema, que es un tema que sé que te llena de mucha pasión. Así es. Y muchísimas gracias. Gracias. Un placer y esperamos que nos veamos pronto y agregar valor a cada uno de los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este capítulo. Recuerde que en este tema de la salud ocupacional y en otras áreas de la salud, lo mejor es invertir en la prevención. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo capítulo y a que saquen su tiempo para vivir mejor. Hasta pronto. Gracias. Gracias.